Empezamos. Fogón amenaza a Vitaly Sánchez con contar sus intimidades. ¿Cómo? Ay, mi amor. Pero como así eran amigas y ya no lo son, iba a decir toda la verdad. No, ella dice que tiene un videíto por ahí comprometedor de Vitaly. Usted y yo somos amigos, no nos podemos pelear. No nos podemos follar. Yo sé muchas cosas de usted. Pero ya va, no entiendo, ¿por qué Fogón y Vitaly son enemigas? Yo pienso que con relación a la noticia de la agolpea a Fogón por parte de las hermanas agalleteadoras, Jailín y Mami Kim, Vitaly recientemente se ha dedicado a defender mucho a Jailín y por consiguiente a acabar a Fogón. Fogón se jartó y tú sabes que Fogón tiene la mecha corta. Por eso le dicen Fogón. Porque con cualquier vaina prende. Ella dice que desde que ya huele el olor a gasolina. Ya está encendida. No, eso es lo que te pones como en una nota rara. Ah, mi amor, pero ella dice que no, que ella no puede ni sentir el olor. Sí, porque esos olores de frente así fuertes marean. Pero eso no es de ahora, mi amor. Porque la golpea del matapollo fue en enero. Exacto. Para hablar de Fogón, para hablar mal de Fogón, ¿por qué hay que meter a Jailín? Lo que pasa es que recuerda que... O sea, trató de relacionarlo. Exacto. Recuerda que cuando pasó lo de Fogón, el medio artístico se dividió. La gente que decía que la gente que hace farándula no tiene derecho a machacar tanto a una persona. Yo soy Team Fogón. Y la otra parte decían que esto es el espectáculo y el que está en la vida pública tiene que aguantar su machacar. Y como los videos habían desaparecido, por una parte también, alguien le daba el beneficio de la duda a Jailín. Porque Jailín dijo que ella fue agredida por Fogón. Entonces había gente que, como no habían pruebas, le creían quizá a Jailín. Hasta que tú tiraste el video. Hasta que el video apareció. Sí, sí, lo conseguí. Que Fogón es la real víctima. Exacto. Ahí quedó claro que Jailín es una habladora, entonces hay un solo Team Fogón. Correcto. Ahí sí, le dieron muchos golpes ese día a la pobre Fogón. Ayer en un vehículo, Fogón, mientras estaba manejando para variar, realizó esos en vivo que yo no sé cómo nos chocan. Yo tampoco. Pero veamos entonces. Da miedo hacerlo. ¿En qué consiste la amenaza y no viene? Vamos contigo a estudio. Se le olvidó las veces que la ha apoyado, ahorita le mando el video. Se le olvidó las veces que la ha apoyado, ahorita le mando el video. Y la gente, muchacha de río, no puede ser tan malagradecida, mi amor, que te ha apoyado, de que tú estabas en la mierda. Día, mi amor, cuando tú ibas allá, cuando tú ibas allá donde Sandy Fashion a buscar el intercambio, que ni el demonio sabía quién era tú. Yo estaba aquí y yo te apoyé. El final del mundo es este. Y si yo hablara, de verdad, Dios mío, yo quisiera no ser la mujer que yo soy, que respeto código, para que se acabe la farándula hoy, con lo que yo sé y con lo que yo puedo decir, para debaratarle la carrera, con lo que yo sé, que por respeto, que todo el mundo que me conoce, que sabe que yo hago farándula, yo no me meto en vaina de mujeres y vainas, porque uno es mujer y a mí me puede pasar lo mismo. Pero si yo quisiera joder, y si yo quisiera buscar sonido, yo tengo con qué, yo tengo con qué, y si hay gente pública que está mirando este live, sabe que yo soy mamá. Y que yo tengo todo ahí, y que yo no me gusta estar jodiendo, porque yo me quité de esa farándula tóxica, no estoy asalando con gente. Pero si yo suelto por esta boca, esta tipa más nunca me menciona a mí, más nunca ni habla de mí con lo que yo sé, más nunca ni habla y foto y vaina que yo tengo de ella y está hablando mierda, porque se la pasa hablando mierda. De mí que la trate como la gente desde que la conocí, desde que la conocí, pero como hay que lamber, como hay que lamber, es obligado. Dice que buscando sonido yo, buscando sonido yo, un enganche a farandulera, porque no es farandulera, no es farandulera. O sea, ¿qué es lo que ustedes dicen? Yo soy una gente que con el olor a gasolina prendo, y estoy casi prendiendo, estoy casi prendiendo, porque si tiro para adelante, todo lo que yo tengo aquí se va abajo el país. Se va para que no me mencione más, para que no hable de mí más nunca, y la voy a tuya y para que no hable de mí más. Una cosa es el sonido, que la gente se anda buscando sonido, y otra vaina, pero la gente no puede ser tan azar. ¡Ay, sí, qué linda! El pueblo acabando con fogón y yo... Dar a la monja conectada por ahí. Monja. Raquel, dime si estás conectada. Aquí hay un grupo de asesos que ven lo que hago yo, ven lo que hace fogón, lo que hace May, pero cuando es de allá para acá, que están dando tijeras, ¿ustedes no dicen la verdad? ¡Ay, sí, qué linda! El pueblo acabando con todo mi... Independientemente del bochinche que tengan entre las dos, porque al parecer todo viene por un intercambio del pasado, que esta le conseguía, perdón, que fogón le conseguía ropa a... A Vitaly. Vitaly en Sandy Fashion. ¿Y es donde Ana Carolina? Fogón, mi amor, no amenace, porque el que amenaza no actúa. Si usted quiere sacar la prueba para dañar a Vitaly, tírela ya. Ya, eso sí es un error. Tengo entendido que Vitaly llegó a Sandy Fashion sin fogón, que ella sí por Ana Carolina o algo por ahí, pasó algo, pero a Sandy Fashion no llegó a ella por ahí. ¿Pero qué es lo que pasa con Sandy Fashion? ¿Qué es lo que pasa con los intercambios y con Vitaly? Porque yo lo entiendo. Siempre como que la entran a la pobreza de Sandy. Porque ven acá. Pobreza de Sandy. No es que vive aquí. Bueno, lo que yo sí sé es que esto... ¿Ustedes creen que terminó aquí? Yo creo que sí terminó. No, mi amor, porque Vitaly cogió, mi amor, y abrió esa boca, que bien grande que la tiene, y dijo, tíralo, ven, dilo, ven. Atrévete, si tú eres guapa. Vitaly dijo que ni siquiera su esposo de ella, ella le manda fotos comprometedoras ni videos. ¿Qué? Que si tú tienes algo, fogón, que lo tire, ¿verdad? Si tú eres guapa, atrévete, mi hija. Tíralo, tíralo. Hablando como que uno le quita un marido o algo a ella, tíralo que tú tienes, tíralo. Párate en esa gasolinera, mira que tú pasaste por ahí, tú mismo échate gasolina y prende, maldita loca. Habló feo. Sí, sí, sí. Habló, no, es que feo, hasta yo estoy hablando ahora mismo con tanta incoherencia, pero hermana, usted tiene que tener un punto de dónde viene eso, qué pasó. O sea, que no hable más de ti. Y cuando, mi amor, en esta boca, hace cuánto yo te toco a ti un tema que toque ya, ¿cuál es el problema? Además, usted bastante que toca los temas de todo el mundo, que la gente hacen farándulas, acaban a todo el mundo y desde que tú lo tocas un pellizquito, tú le haces así, pan, dice algo de ellos. Ahí están ellos que, ay, ¿qué es lo que hacen hablando? Mi hermano, usted hace eso mismo. ¿Cuál es la maldita vaina? O sea, como una hipersensibilidad. Saca lo que tú quieras, loca vieja. Vitaly tiene razón en una cosa. Calla que a piso. ¿En qué? Nosotros los faranduleros, y me voy a incluir porque soy farandulero, somos muy susceptibles. Nos encanta acabar con todo el mundo, pero si alguien nos responde, se pone mala. Nos es que acatamos de una vez, mi amor. Sí, yo a la Pito siempre le digo, Pito, tú acabas con todo el mundo, alguien le responde, se pone mala. Hermana, yo te doy el primer golpe, deje que le den el siguiente. Claro. Usted no tiene que dar tercero para atrás. Yo siempre he dicho que nosotros no podemos esperar flores cuando tiramos piedras. No, mi amor, porque él queda recibe. Exacto. En este caso, que fue una de las que más experiencia tiene haciendo farándulas, porque Vitaly es una enganchada, efectivamente. Porque Vitaly es lo que era modelo. Y Pachichica, y Palmera, ella era presentadora, creo que temporal, en Marroberto. Y ahora es una estrella, naciente. Entonces, ¿qué pasa? Vitaly es popular por decir malas palabras, por caer en la vulgaridad, por estruendosa, por estruendosa. Porque la más dicen en sus caras. No, ¿se acuerdan cuando el chuape fue que le dijo, di que tú eres un cuento? ¿El chuape o el chuape? El chuape. El chuape. El cro. Que le dijo el cro, di que ella le dijo, tú, porque tú eras un... Te quedaste siendo duro. Y él le dijo, y tú te quedaste siendo cue. Ajá. Y ahí fue que sentió Vitaly. Este bochinche, Piqué se extiende y se meten los jefes de ambas. Santiago Matías y Luis Ney. Que no les gusta el sonido a ninguno de los dos. No, para nada. Y se las quieren intercambiar como si fuesen muñecas sexuales. Es que al final, imagínate. Ay, Luis Ney le dijo, si tú eres guapo, préstame un día a Vitaly y llévate a Fogón a ver. Porque tú eres bastante egoísta y no te gusta que lo de tu plataforma vayan a las otras plataformas. Pero a ti sí te gusta coger video. Que no es mentira. Yo a ti no te presto sin filtro ni muerto, mi amor. ¿Tú has ido para allá? Sí. O allá o aquí, mi amor. No vuelves más. Yo estoy aquí. Sandra va. Todo el mundo quería Fogón vs Vitaly, pero Fogón no tiene valor. Para sentarse ahí en Alofoque. No hay valor, ustedes saben. Y miren, esa sería la oportunidad del siglo de ella. De Fogón. Lo que pegaría Fogón en el mundo del espectáculo es sentarse ahí. Pero dígame, no hay valor. No hay garantía. Oigan, ¿qué es lo que? Graben, atención a Vainita Matías, a Kiko. Que lo veo haciendo live. Dice que mande a Fogón, que Fogón se siente allá. ¿Por qué entonces tus empleados, tú no lo dejas que se sienten aquí en la cabina mía, eh? Así sí es bueno. Yo te la pongo fácil. Manda a Vitaly para acá un día y yo te maté, preto a Fogón. Vamos a hacerlo porque es lo que es igual no ventaja. Ah, oh, así sí es bueno. Si grabe todo el mundo. Entonces, tú sí puedes monetizar y con los colaboradores de uno. Entonces, cuando los colaboradores tuyos quieren ir a otra plataforma, tú se la pones en China. Y que no, que cuidado, metiéndole miedo. ¿Verdad? Fácil. Tú me manda a Vitaly un día y yo te preto a Fogón. Vamos al mambo. Vainita Matías. Dejete haciendo live. Dice que preguntando y vaina. Que a Fogón, donde mismo la conocen a tu colaboradora, conocen a Fogón. Deje su loquera, eh. Así que todo el mundo, ya ustedes saben, mándenle ese mensajito. Les digo algo. Esto es como un pelito de cuatro mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Yo no sé. Como un chime de patio, como un chime barato. Como barrio. Que tú no sabes dónde nació. Ani, ven acá. Es verdad lo que dice Luini. Que él no permite que los de su plataforma vayan a otra plataforma. A él no le gusta. Pero como talento. O sea, en una entrevista. No, claro que sí. Yo estoy para ir para el cintabudo de Jessica, normal. Sí, claro. Yo he visto otros talentos de él haciendo eso. Ven acá. A Luini lo picó una abeja. Está como hinchado. Se estará poniendo... ¡Ay, Dios! Luini le hizo un pico a Santiago, pero está muy chulo. Lo que no entiendo es... Él siempre ha sido otro. ¿Qué hacen Luini y Santiago opinando en un tema de un intercambio de ropa de dos mujeres? En una ocasión, aquella filósofa criolla llamada La Insuperable lo describió perfectamente. ¿Qué dijo? Este término se denomina arreguindaos de sonido ajeno. Es verdad. Así mismo se llama. Los dos. Ellos son arreguindaos de sonido ajeno. Concho, dos empresarios. Dos dueños de plataforma. Hablando. Porque ellos son súper imparciales. Ellos no se meten en problemas por nadie. Claro que sí. Lo que pasa es que a ellos les gustan los views. Les gustan los likes. Y donde quiera que ellos puedan meterse, pues, me se meten. Es que no podemos estar tan mal hablando de dos mujeres por un trapo. Por todo. Ya Santiago está que por todo. Él defiende a Vitaly por todo. ¿Viste cómo se metió con cara también? Como yo te defendería a ti. ¿Me entiendes? Ajá. Y como yo espero que tú me defiendas a mí a esto también. Siempre, siempre. Pero yo también, ¿oíste? Es así.